Increíble, increíble lo que está pasando en México, por eso me atrevo a subir este video y varios donde vamos a desenmascarar a la vieja política y le hemos llamado a esta serie fuera la vieja política. Esto que pasó es una confirmación de lo que les dije hace un mes y medio en Nuevo León. El tiempo nos dio la razón de que el PRIAN me pedía cosas inaceptables a cambio de dejar a mi gobernador interino y poder participar a la presidencia de la república. Bueno, antier Marquito tuvo el cinismo de confirmar lo que habíamos dicho, cómo se reparten como barajas instituciones que deberían servir a la gente. Este acuerdo que está ahorita viral en redes, lo saco a colación para luego mostrarles cómo Nuevo León querían lo mismo y así lo hacen en todo el país. Pluris, oficinas, magistrados, dinero, notarías. Fíjense aquí cómo se reparten primero presidencia y Ciudad de México a cambio de Coahuila y Estado de México. Esto por lo pronto demuestra que toda esa pasarela, esa farsa del PRIAN ya estaba planchada desde el año pasado. Pero luego vean lo que piden. Esto es realmente preocupante y lo voy a llevar al terreno de la ciudadanía. Secretaría de Infraestructura pedía el PAN. ¿Por qué no hay infraestructura? Porque ahí está el presupuesto de la obra pública. Todos los moches en el asfalto, en el pavimento, en los puentes, en las carreteras. ¿Aquí es donde se la roba el PRIAN? Por eso dice el PAN. ¿Quieres Coahuila? Échame la Secretaría de la Rana. Segunda fiscalización, la que revisa, no nada más la secretaría que roba, también la que revisa para quedar en impunidad. 20% de subsecretarías, la famosa estructura. Meter gente de un partido sin mérito, sin cualidades, posiblemente aviadores, para cobrar que den su cuota al partido y en campañas bien aceitados para ir a comprar y promover el voto ilegal. Subsistema de educación. Fíjense qué lamentable, más doloroso aún que la lana y la impunidad, que jueguen con nuestros hijos. Ustedes se imaginan a un panista putrefacto, manejando los planes de estudio y la excelencia y calidad que debe haber en la educación. Pues no, la quieren para robar, para hacer estructuras. Instituto de transparencia, ya hasta acordaron institutos que deben ser autónomos para vigilar al poder, para vigilar al gobierno, pues dáselo al pan. Inclusive órganos descentralizados que deben ser técnicos y especiales, como el agua, como caminos sin puentes, que esos además cobran derechos de agua. ¿Para qué las quieren? Para cobrar. Es realmente vergonzoso pero luego llegas a estas últimas y todavía más rufiales. Se reparten magistrados, que son los que luego van a cuidar las espaldas. Ese Bernardo debería de huir de Coahuila, no tiene ni cara ni dignidad de ser magistrado cuando te ponen únicamente para defender intereses de tus jefes. Y seis notarías. Esas notarías no las van a dar para ayudar a la gente. No las van a dar para testamentos gratuitos. Las van a dar para que seis panistas, probablemente los que estén metidos en este acuerdo, puedan hacer cárteles inmobiliarios y robar a manos llenas a costa de la ciudad. Bueno, esto me ayuda a confirmar lo que les dije en diciembre del PRIAN de Nuevo León, que gracias a Dios no aceptamos. Porque Movimiento Ciudadano es íntegro y no hace acuerdos menos posibles delitos con la vieja política. Preferimos dar la pelea y ganarles a la buena. Pero llegó el momento ya como cada tres años de sacarlos. Miren en Nuevo León lo que pedían estos bárbaros. El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, empleado de Chefo y Paco, que son acá los... Haz de cuenta que Alito y Marquito acá en Nuevo León son Paco y Chefo. Son los que se reparten el dinero, las pluris, las candidaturas, dos villanos que por cierto están ya en la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero en la Fiscalía General de la República y espero que pronto tengan sanción. ¿Qué pedía esta gente? Dos mil quinientos millones de pesos. ¿Se imaginan para qué son? Para robárselos. Dos mil quinientos millones que puedes hacer muchas escuelas y hospitales para Nuevo León. La querían para ellos. Querían anuencias de todos sus negocios. Todos los restaurantes, tables, antros, casinos que manejan los del PRIAN porque se los han dado por años. No han saciado de saquear a México y a Nuevo León. ¿Que no lo revise el Estado? Pidieron once. Aquí les pongo ocho. Aquí están las once. Lo hice público. Tres. Fíjense lo delicado de esto. No pagar impuestos. El mexicano, el compa, el mortal, que se parta y deja política, pues que no pague impuestos. Y como los impuestos se pueden revisar cinco años, ¿qué me decían? Gobernador, quiero que me limpies, que me blindes los últimos cinco que no he pagado para ya no pagarlos. Lana, posiciones e impunidad. Punto cuatro. ¿Qué quiere decir NEAP? No ejercicio de la acción penal. Es decir, que les digas que están penalmente blindados. Como toda esta melcocha del PRIAN de Nuevo León que han robado por años, los tenemos denunciados penalmente en México porque aquí el fiscal, pues es de Adrián, la fiscalía, dicen, oye, no, no la fregues, quítame las denuncias, déjame en impunidad para poder, pues seguir robando. Lana, impunidad. Lana, impunidad. No busques a mis alcaldes, tienes que ver todo con la mesa, con nosotros. Imagínense pobres alcaldes del PRIAN en Nuevo León que no lo dejan hablar con el gobernador. Las autoridades electas, las que ganaron, no les dan permiso de hablar con el gobernador. Todo tiene que ser vía esa famosa mesa del PRIAN para que ellos se cobren su 20% de moche antes de que llegue el dinero a los municipios. Reformas pendientes que ya ganamos en la corte. Y fíjense el 7 y el 8, el descaro total. Adrián, el rival que le ganamos y que no acepta, de fiscal. Auditor superior del Estado, el que revisa el dinero, que lo ponga el PRIAN. Fiscalías especiales como la electoral, que va a cuidar que no haya compra de voto y la anticorrupción, que cuida que en el gobierno no roben, también del PRIAN. Y así se las gastan. Entonces es muy importante que Marquito anda extraviado, o sea, haber tomado una pastilla para dormir y anda vuelto loco. Y exhibió el acuerdo. Lo que todos los mexicanos sabíamos como rumor o que se contaba a voces, pues ya está confirmado. Están las firmas. Alejandro Moreno, Marco Cortés. Por cierto, el PRD no les dieron nada. Indignos. Ya aparecen solovinos. Ya mejor váyanse también. Esto es el escándalo y la realidad del PRIAN, de la vieja política. Debemos de expulsarlos. Hay que difundir esto a todo México. Esta gente se tiene que ir. Porque además, en caso, como el nuestro, tenemos que, como Nuevo León, lograr sacar a la vieja política del poder judicial. Porque esos magistrados los ponen para cuidar al PRIAN. No para la gente y abogados injusticiables de Nuevo León. Tenemos que sacarlos del Instituto de Transparencia al PRIAN. Tenemos que sacarlos de la Auditoría Superior para que se castigue la corrupción. Tenemos que sacarlos de estos organismos autónomos y, sobre todo, del Congreso que hoy tiene secuestrado el PRIAN al Congreso de Nuevo León. Tenemos una nueva Constitución con nuevos derechos de avanzada que nos costó 100 años sacarla. Y no podemos sacar la nueva Ley de Seguridad Pública, la nueva Ley de Educación Media Superior y Educación Dual, la nueva Ley de Medio Ambiente, la nueva Ley de Movilidad, la nueva Ley de Paridad Total y muchas leyes en beneficio de los niños y niñas de Nuevo León. ¿Por qué el PRIAN quiere esto a cambio? Pues no lo vamos a permitir. Y si ya aguantamos dos años, lo vamos a lograr. Porque recuerden, México, cuando yo competí para gobernador, prometí una sola cosa. Sacar a la vieja política y ser incorruptibles. Yo no puedo negociar con estos terroristas. Pero ya estamos a meses de que la sociedad les ponga una lección y saquemos a la vieja política de una vez por todas. Vamos a estar subiendo estos videos. La serie Sacar a la vieja política. Estén pendientes porque esto que pasa en Nuevo León pasa en todo México y la gente tiene que estar enterada e informada para que pueda salir adelante nuestro país. Muchas gracias.